No sé si pueda ser capaz de ser un santo y una fejada No quiero suplantar a un querulín ¿De qué estás hablando? De hermos días otra vez Ídolos podemos ser Mientras en el libro Si sufrir el libro Si es para ti, es para mí O por Dios que duro es en verdad Ser un dios o una deidad Un disfasante al cual van a adorar Y tener muchos devotos Que te canten con fervor Tantos besos y alborotos Y eso si es como me don Oliva en el que hago Sin querer soy adorado Si me dicen no mi dios Pues soy un dios El problema es no fallar A nadie en vez del lugar Sacrificado puedo terminar Es un buen punto pues A su dios van a tecer El dorado tome usted Un desaire puede ser fatal Un toque es aire, un toque es aire No mi amigo, que es fatal El que duro es en verdad Pero si logras impactar Que fortunas pinzas bien Y triunfarás Ser ejemplo de grandeza Y letenda serás Y también tomando ofenda Y un millar de alabarán A ir vernos siempre un vino Pues que tontos no vivimos Hacen ser tontos Paraíso terrenal Terrenal